Ay, qué suavisito que me quedó el pelo y me voy a poner huevo más seguido, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Toki! ¡Chicas! ¡Ay, qué bueno que te encontrábamos! ¿Cómo estás? ¿Qué hacen acá, chicas? Vinimos a darte un regalo maravilloso por tu compromiso. ¿En serio? Sí, además es muy importante y muy personal. ¿Personal? Ay, sí. Ay, que sea lo que vos y yo pensamos, por favor. Bueno, vamos a un lugar más céntimo entonces. No, no. Te lo vamos a dar acá. ¿Acá, en la cocina? Sí, sí. ¿Con huevos, cebollas, cacerolas? ¡Qué zarpazo, chicas! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Sí? Bueno, empezamos. Bueno, dale. ¿Lista a ti? ¿Lista a mí? Dale. Ave María, gracia pleno. Chicas, chicas, chicas. María... Chicas, chicas. Chicas. ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Sí, 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 sí. Ay, en serio. Y eso es solo un adelanto, ¿eh? Un adelanto. ¿Sí? Sí, porque en el compromiso te lo vamos a hacer completo. Sí. Todo. No, no, chicas. En el compromiso no se canta el Ave María. ¿Ah? ¿Qué se hace en el compromiso, entonces? En el compromiso. Se dan regalos. Claro, se dan regalos. La palabra misma te lo dice. Compro, del latín comprarus. Y miso, del latín misun regalus. ¿Entienden, chicas? Ah, claro. ¿Cómo sabés? ¿Qué te gusta? Bueno, yo de boda sé como un too much, pero de compromiso no, porque yo no sé vos a Koki. Pero está reviviendo, es un amor nuevo. Sí, pero Koki sabe de todo porque es re inteligente. Y re lindo también. Sí, ay, chicas, como las... Qué lindo de besos, chicas. Un poquito más, un poquito más. ¡Otra, otra! Qué lindo regalo, chicas. Esto es lo mejor que me pueden hacer. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, nos vemos. Chao, chicas. Ave María. Definitivamente no estoy listo para la monogamia. Espero que el plan de Fede funcione, porque si no me mato.